Bueno señores, finalmente termina la espera, finalmente termina la espera, 29 de junio, International Fight Week, McGregor contra Chandler. Yo no sé, yo no sé cuánto hizo este pay-per-view, yo trataré de por todos los medios averiguar cuánto hizo este pay-per-view, la empresa suele hacer como promedio, y eso me lo dijo una fuente, ¿cómo promedio? 600 mil pay-per-views, ¿cómo promedio? Un poquito más, un poquito menos, pero piensen en esto, mes tras mes, 600 mil pay-per-views en carteleras buenas y carteleras malas, es espectacular, es espectacular. Yo creo que esta cartelera puede haber hecho 700 mil, tal vez 800 mil, quién sabe, ojalá que haya hecho un millón. Fue la tercera puerta más grande en la historia, la tercera puerta más grande en la historia. Pero ustedes se imaginan esta empresa, que ya está teniendo un año récord, que ha tenido dos carteleras espectaculares como la 299 en Miami, como la 300 aquí en Las Vegas. ¿Ustedes se han dado cuenta lo que significa Conor McGregor peleando en la International Fight Week? Eso mismo, McGregor significa un millón. Esta gente ya tiene garantizado un millón de pay-per-views desde que McGregor perdió su última pelea contra Dustin Pudrier. Todo es timing en la vida. ¿Usted sabe que la pelea de Conor McGregor ya ha visto 60 millones de reproducciones, 60 millones de hogares que han visto la película Roadhouse? Supongamos que hay dos personas viendo la película. Éxito total. McGregor ha sido conocido por mucha gente que no tiene la más remota idea de los deportes de combate. McGregor ha sido conocido por muchos casuales, como dicen ustedes, los que tienen Netflix, los que tienen Amazon Prime. ¿Ustedes no creen que mucha de esa gente que vieron por primera vez a McGregor trabajando en la película, ¿ustedes creen que esa gente no van a ver a McGregor peleando? Todo está fríamente calculado. Absolutamente fríamente calculado. La pelea va a ser en 170. La pelea va a ser en el peso vuelta. Pero ustedes se imaginan que Conor McGregor le gane a Michael Chandler. ¿Qué puede pasar? Chandler es mi favorito. Pero puede pasar. Si Conor McGregor le gana a Michael Chandler, cualquier cosa es posible, mis amigos. Cualquier cosa puede suceder. Porque McGregor es el rey Midas. Y si McGregor pelea dos veces este año y esta empresa asegura dos millones de pay-per-views con McGregor, esta empresa va a romper todos los récords. Porque esta empresa sin McGregor creció exponencialmente. Sin McGregor. Con McGregor de vuelta. Esto va a ser un fenómeno. Bueno, ya veremos qué McGregor vamos a ver. Ya veremos si McGregor viene con deseos o viene sencillamente a cobrar. McGregor es una caja de sorpresa. El McGregor que peleaba antes de Floyd Mayweather era legítimo. Legítimo. De lo mejor que había, la mano zurda de McGregor era una serpiente. Era como el gancho de izquierda de Pereira. El McGregor que sale recontra millonario después de la pelea de Mayweather ya no es tan legítimo ya. Ya no es tan legítimo. Ese solamente tuvo una victoria sobre Cobo y Cerroni. Y en la pelea de Cobo y Cerroni, que fue un evento de basura, en la pelea contra Cobo y Cerroni, que no estaba ni ranqueado, vendió 1.3 millones de pay-per-view. 1.3. En las dos peleas últimas con Poirier vendió 1.4 y 1.6. Dime qué boxeador, qué otro peleador, vende 1.6. Rayan García vendió 1.3 con que ponte a Davis. En fin. Fue una noche de anuncios. Todo el mundo esperando el anuncio. Yo creo que ellos sabían todo. Ellos lo sabían todo. Ricardo, gracias, hermano. No quiero hablar de eso todavía. Mi opinión, gracias, Ricardo, es que Denaguay lo tenía todo calculado desde el principio. Lo que no querían hacer el anuncio antes de la pelea porque sabían que el anuncio se iba a tragar. La cartelera. Si ellos, por ejemplo, en el pesaje o en la conferencia de prensa del jueves, dicen, señores, MacGregor pelea en junio y Islan pelea contra... Si ellos hacen los anuncios, los anuncios se roban el centro de la atención. Ellos esperaron que terminaran las peleas. Ellos esperaron a que la conferencia de prensa avanzara. Y una vez que se habían hecho bastantes preguntas, de pronto le pasan un papelito. Hunter Campbell le pasa un papelito a Denaguay. Y Denaguay dice, mira qué casualidad, me han pasado un papelito y lee, ah, 2 de junio en Newark, Islan contra Pudrier, Strickland contra Costa. Ah, y el 29 de junio pelea MacGregor contra Chandler. ¿Ustedes creen que el presidente de la empresa se va a enterar por un papelito que le pasa a un subordinado en una conferencia de prensa importantísima? Claro que lo sabían. Sencillamente no querían, no querían decirlo. Señores, en otro orden de cosas, bueno, yo cuando llegue a Miami mañana les haré más análisis, más comentarios. Fue una noche inolvidable, totalmente inolvidable, inolvidable, inolvidable. La pelea de Prochaska y Rakish de las mejores que yo he visto. Si el nocao de Holloway fue impresionante porque fue sobre la hora, el nocao de Prochaska fue muy dramático porque salvó su carrera. Porque hasta el momento del nocao Prochaska iba perdiendo la pelea. Hasta el momento del nocao Rakish lo estaba desmantelando. Apenas podía sostenerse en pie Prochaska Prochaska pero hombre, hombre, no será un samurái con sable y armadura pero es un samurái de alma, es un samurái de corazón. Cómo ese hombre se arriesgó con todo, se arriesgó buscando la victoria. mi respeto para ambos. La gente abuchó, quiero ir rapidito abuelo pájaro, la gente abuchó mucho a Ayo Sterling pero ganó bien. Ganó bien, buscó su armadura, buscó lo que más sabe hacer, ese unique, su tremendo, ganó y tiene una sólida victoria contra un tipo bien rankeado y bien potente como es Kelvin Kera. Figuereido, Figuereido va a ser una fuerza en el peso gallo. Figuereido ya tiene dos victorias sólidas contra Rockfond y contra Cody Garbrandt. Figuereido se va acercando a algo grande. Figuereido que ahora sin ese recorte de peso extenuante puede ser un peligro para cualquiera. Kayla Harrison esa es otra que va a hacer ruido otra que va a hacer mucho ruido le ha ganado la número 5 del mundo le ha ganado una histórica Kayla Harrison está en una división que tiene para ser campeón con respeto de Juliana Peña con respeto de Raquel Perrington con respeto de todas las que están en la división y ya veremos si algún día es campeona y logra sacar del retiro a Amanda Nunes ya veremos Bonico Bonico hizo lo que tenía que hacer segundo round sumisión él hizo así estaba molesto consigo mismo y Diana White le dijo oye no te pongas presión estás ganando y estás ganando bien no te pongas presión todo va a estar bien quién más se me va quedando quién más se me va quedando buena victoria para Batestaca buena victoria para Renato Moicano Renato Moicano que somete a un buen peleador somete a un buen peleador buena victoria para Bobby Green sobre Jim Miller en fin señores tremenda cartelera tremenda 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 cartelera yo más allá de ser periodista y poder cubrir estos eventos son cosas que son inolvidables 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 y yo me siento afortunado por haber compartido esto con ustedes vamos a responder un poquito de preguntas vamos a responder un poquito de preguntas